Bien, desde el diario estamos sobre el Arroyo de las Viejas, antes de su desembocadura con el río Paraná, a pocos metros de lo que es el balneario municipal, el Thompson de nuestra ciudad, y aquí podemos ver en imágenes cómo está hoy por hoy el arroyo, en donde se proyecta el trabajo en los próximos días, o se proyecta toda la obra de saneamiento y demás que incluye toda la cuenca del Arroyo de las Viejas. Gracias por ver el video.